¿Quién está tocando a mi pipí? ¡Señores! ¡Me están tocando a mi popis! ¡Vamos! ¡3, 2, 1! ¡Cómbate! Vamos chicos, recuerden que este jueves 1 se va. Primer eliminado de esta cuarta temporada de combate. Recuerden que no pueden ni siquiera rozar las vallas. Macarena contra Gida. Mario Carlos, la venganza nunca es buena. Mate el alma y le envenena. Eso es verdad. Estás vengado de lo de ayer. Ahora vas a ver. Termina primero Gida. Muy parejo. Va Macarena. Va a tratar de alcanzar a Gida. Vamos a ver si no se le caga a Gida. Los cubos. Lo hace muy bien hasta el momento Gida. Lo hace muy bien hasta el momento Macarena. Vamos a ver qué toca. ¡Oh! ¡Campanazo! Punto, señor, para Macarena. Tocaste, pero se cayeron, ¿no? Acá estoy Gida. ¿Dónde pierdo qué fin está conduciendo este juego? ¿Qué ocurrió? Esta competencia, perdón. Normalmente los jugos no se tienen que quedar. Competencia. Hasta que toques la campana. Y yo se quedaron quietos, toqué la campana y recién se cayeron, jefe. Por favor, analíteme. Vamos a ver las imágenes. A ver, a ver, a ver. Pues no es verdad. Sí, después de un rato parece que algún golpe a la mesa o algo de eso. ¿Sí? Tiene sentido lo que dice... No se había quedado quieto, señor. Ah, no se había quedado quieto. ¿Perdón? No, se cae. ¿Usted no se ha dado la decisión? Nunca se quedaron quietos los cubos. El punto es para Macarena, señor. A ver, lo que está explicando el señor Roberto Larrea es que cuando coloca la torre, si podemos apreciar, los coloca de manera inestable. ¿Ve? Están haciendo un pequeño va y ven y terminan cayéndose porque no habían estado bien colocados. Efectivamente. Bueno, ya está. Tienen que subirlo bien establecido. Vamos con el siguiente enfrentamiento. Después conversamos sobre eso, Estefano. No te olvides más bien lo que vas a decir. ¿Va Zumba contra quién, Chuchu? Zumba va contra el otro participante que está acostado, que no lo veo. Muy bien, gracias. Tres, dos, uno. Ah, tú lo vas a reemplazar, Alberto. Tres, dos, uno. ¡Cómbate! Recuerden que mañana uno se va. ¡Se va, señor! ¿Qué va? Vamos a ver. No cuento. Un momento. Lo sé bien. Oye, después vamos a conversar con Zumba porque al parecer hoy había ensayo. Había reto y había no sé qué otra cosa más. No vino. No vino. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Pero si ayer no vino y dijo que ya no iba a pasar eso, yo diría lo mismo. ¿No será que él es dueño de la franquicia de combate y puede hacer lo que quiere? Pareciera, ¿no? Por ahí nunca hemos estado averiguando. O sea, de repente que te empieza a pedirle permiso a él para hacer las cosas. Mira, mira a Zumba. Con mucha calma, Estefano. En este momento Zumba está pensando, ¿cómo no presta atención en segundo grado cuando mi profesora me explicaba lo que significaban los números? Es verdad. Tenemos que ver a Estefano con mucha calma. Zumba dispuesto a alcanzar a Estefano. Con mucha calma, Estefano. Campana. ¡Campanazo! Un taje para el señor Alberto, ¿no? Un taje para el señor Alberto. Celebre. Celebre. Eso. Muy bien. Vamos, bruja. Eres una bestia. Eres una bestia. Siguiente enfrentamiento es el turno de Rosángela contra la otra competidora que debe estar a su lado derecho. Tres, dos, uno. ¡Combate! Vamos, chicos. ¿Quién va? ¿La China? No veo. Si es la China. ¡Uy! Un tabazo le cayó en la cien... ¿A Rosángela? A Rosángela. De repente eso la ayudaría. La ha acomodado el... ¡Uy! ¡Uy! ¡Tocó, tocó! ¡Uy! ¡Uy! La China también falla en la última valla. Falla una valla. Vaya que falla. ¡Uy! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Uy! Dios santo. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué divertido es esto! Muy bueno, muy bueno, señor. ¡Uy! ¡Qué impresionante! ¡Uy! ¡Uy! La voy a ver. Sí, 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 sí. ¡Qué lindo! Uno se va. Primer eliminado de combate mañana en los jefes. El jueves. Aquí es la cuarta temporada. Así es. Este es un programa con... Este es el jueves. ¡Oh! 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 Y yo... ¡Monica! ¡Menele! 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 ¡Están cargando a los clubes! ¡Están cargando a los clubes! ¡Cuidado! ¡Están cargando a los clubes! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Babanazo para Rosángel! ¡Muy bien, señorita! ¡Ya era hora! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se celebra como si hubiera ganado la final, ¿no? Señor, es un pequeño triunfo para ella que nunca en su vida ha ganado algo A ver, a ver, ¿quiere decir algo o qué? Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad Exacto, Rosángela, antes que nada, yo sé que tienes que agradecer a tu psiquiatra, dedícaselo ¡Oh, tremendo Tabasso! Mira la imagen de Pipi Jefecito, yo sé que... ¿Cómo dice? Perdón, perdón, perdón Ahí está, mira, mira, mira Arréglate, Rosángela Parece que eso le ayudó a... ¡Y ya! ¿Y por qué cree que ganó? Creo que ese Tabasso le ayudó bastante ¡Oh, lo que pasa es que... Bueno, tengo que seguir, pues no voy a acomodar A ver, se libre, se libre, que ha ganado, se libre ¿Qué hace? ¡Qué miedo, señor! ¿Qué hace? Si va a hacer eso cada rato, que ya no hagas punto Me paso la caminadita por el techo, pues ¿Qué hace? ¡Ay, Dios mío! Ya, su sitio... Gracias ¿Cuánto se libra? Mañana se haga La china también tiene su canción, pues, ¿no? Sí, ¿no? A ver, ¿cuál es? Y no se va Y sigue acá Y sigue acá Y no se va La china nueva Me han contado que ha dejado la pollería sin pollos, ¿no? Que está regalando pollos Por favor, a todas esas empresas de telecomunicaciones De la cual dependemos Por favor No acepten la votación a favor de la China Por favor Se va a seguir quedando en combate Y así es hora Vamos al siguiente enfrentamiento, Pipi Es como el hermano que se queda en la casa Que no trabaja Lo quieres Lo quieres Pero sigue ahí Ahí Señor Díaz Y los pollos quieren apoyarla Vamos Siguiente enfrentamiento Es el turno de Carolina Contra Natalie 3, 2, 1 ¡Cómbate! Vamos, chicas Oye, el día de ayer a Carolina A Kenny Le fue muy bien Es verdad Vamos a ver qué tal le va el día de hoy Está saliendo adelante la señorita Sí, señor Creo que ha habido una motivación Ayer hemos descubierto muchas cosas Ayer, por ejemplo, descubrimos que Nati Uy, está Se dio toda la valla Uy, la coroba Tiene el olfato para Descubrir más o menos Cómo es la personalidad De cada uno de los hombres Gracias por seguirme todos Estamos presentando la competencia Hasta ahorita estoy esperando la respuesta Calladito Calladito, mamá Nosotros lo escuchamos, señor Gracias Es importante saber escuchar Vamos, Carolina Hasta el final Uy, se le cae Puntaje para Natalie Soazo, señor Punto para Natalie Alguien se va este jueves Podría ser cualquiera de los sentenciados Obviamente Bien, Natalie Oye, qué bonito ¿Quién es Alberto Guerra ahí, ah? ¿Quién es Alberto Guerra? El señor que está a su lado Ah Ya Alentándose Alentándome aquí Bueno, bueno Se está haciendo desde que llegó a combate Algo tiene que hacer Muy bien, es el turno ahora De Juan Pablo ¿Qué? Oye ¿Juan Pablo? Vamos a ver si causa efecto Yo lo he visto entrenando Juan Pablo Ha hecho sus papelitos Ha dibujado Ha hecho su dominó En papelitos Y ha estado entrenando Vamos a ver si que Lo he visto entrenando En corte y peinado, señor Vamos Acá está 3, 2, 1 ¡Combate! Vamos a ver si le funcionan los papeles Acá está el dominó Creado por Juan Pablo Vamos a ver Eso quiere decir que está Uy Ah, sí, está muy bien Había que practicar las vallas Vamos Juan Pablo Vamos Juan Pablo Vamos Juan Pablo, oye Hizo el dominó Jamás besada Hizo el dominó de papelito Pero le faltó hacer La valla de papelito Para practicar también No, es que Las hizo de papelito Por eso se cayó Vamos Bastante rápido Yo creo que lo dejamos Con los peines y las tijeras Nomás, señor Sí Choco 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 Aquí me mandan afuera Si no hay cámara ¿Qué? Improvisa, Reyes Improvisa No hay cámaras acá afuera Tómate fotos Las cuelgas Corriendo todavía Tómate fotos y las cuelgas Porque voy a regresar al estudio ¡Campana! Puntaje para Nico Culmina la prueba, señor Muy bien Puntaje para Nico Y a ver si